Te busco porque te necesito y decírtelo en tu cara Sin ti no hubiera paz de vida ni nada Sinceramente te lo digo porque es cierto Y vengo con la iglesia cada vez que yo te siento ¿A quién me refiero? Al verdadero el primero A mi Cristo el mero mero Murió en un matero para salvarte a ti Y a todo el mundo entero Murió por el rapero El ratero, el vaquero También por el prisionero Y yo me llamo Alfredo Yo te predico día a día Pa' que me escuche el pandillero Cristo te ama si tú eres un rapero Un peronero, un callejero Es mejor vivir la vida siendo bien sincero Yendo a la iglesia ser cristiano de acero Que tú vino a morir el porro en todo el mundo entero Quiere que la fete y le pongas primero A él no le importa Si tú eres un callejero Y mucho menos un ratero Que tú vino a morir el porro en todo el mundo entero Quiere que la aceptes y le pongas primero A él no le importa si tú eres un amigo Esta canción es para el hermano Para el que va a la iglesia y para el punano Para el que es un mamote y se la pasa marihuana Déjame decirte, Cristo te da la mano Escucha este rap que viene desde el cielo Yo voy a la iglesia y pongo a Cristo primero Lero, lero, yo no soy un bandolero Él me levantó y ya no soy un... Sigo rapeando 100% positivo No le cifras al diablo Por favor no seas mendigo Y te lo digo Que no seas un bandido Según estás listo para calar el castillo El churro de mota lo prendes con un cerillo Ya deja esta vida Y quédate tranquilo Esta canción Yo la escribí Con ayuda de Cristo Directamente para ti Gloria a Dios Quiero que la acepte Y le pongas el mero A él no le importa Soy el arquivo Jesús, mi hermano Las cosas del mundo no me llaman la atención Pon atención que va acabando mi canción No necesito la coca pa' ponerme bien al tiro Yo le hago la palabra que dispara el doble filo Tampoco necesito un toque de muerta Cuando lavo a Jesús y sube el espanto a mí me toca No quiero alejón para ponerme bien loco Con Cristo Jesús sigo adelante poco a poco Jesús me enamorará por todos los pecadores Yo fui de los peores Yo estaba bien hundido en el mundo del pecado Que no podía salir porque estaba bien atado Con cadenas que me tenía bien frustrado Verdes me la pasaba encerrado en mi cuarto Que no quiera salir porque era mucho llanto Hasta que un día toque el borde de su mano Jesús vino a morir de porro todo el mundo es peor Quiere que la aceptes y le pongas tu miedo A ellos no le importa si tú eres pandillero Callejero y mucho menos un platero Con Cristo Jesús se me ¡Gracias! 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 ¡Gracias!